¿Qué? ¿Están buscando escuchar esa rumba? No, no se escucha nada. Está enfiestado y ve a lo jugando acá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Agresividad, por Dios. Llegué yo, Jason Scanner. Olo, olo. Bueno, bueno. Tome. Entren, entren al server Scanner. Los que quieran jugar, muchachos. Los que están ahí en el directo. Estamos en el server Scanner. Vamos a jugar las partiditas entre todos. Ahí se unió el güey John Pero no habla el John ¿Cómo es? Crúzeme la línea ¡Por Dios! ¡Hola! Hola, Alexandra No, ahí estuvo bien Lo maté, ¿no? ¿Cómo estás, Alexita? Por ahí te envié solicitud Y no, ni me la aceptas Feo, feo, feo ¡Qué feo caso, amiga! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah? 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 Tome Hola, Juanca Baje de allá Pelee como los hombres Tome Tome Uy, ya tres Tome ¡Jajaja! ¡Cruzeme la línea Y su mamá llora! ¡Aquí, aquí! Tome Hola, Michael ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hola, tío, bienvenido Toma Toma Ah, no he estado tan activa Deja revistar ya, vuelvo Dale, dale, tranquila Dios por molestarte, Alexandra Los que quieran jugar, muchachos El server de escáner está abierto Que es el server del clan aquí en los DCS Bienvenidos, bienvenidos También está el grupo A ver, les voy a dejar a los muchachos Que está ahí en el directo El enlace del Discord Para los que quieran entrar al Discord A volar y jugar un ratico, ahí está en el directo Ahí lo voy a fijar también Ahí está Darío, ¿cómo estás? Ganaron el versus esta tarde, ganamos uno y perdimos uno, weón Saludos, bendiciones, ¿cómo va? ¿Qué hay parado ahí? No, pues estoy jugando unas partidas sociales con todos Con todos los que quieran entrar ahí Son bienvenidos No amor, si puedes enviarme un mensaje Porque no lo... No sé quién eres Para aceptarte eso, lo siento mucho Castiel, Alexandra Castiel Rodríguez Ese soy yo Ese soy yo El más sexy Toma Ah, mentira, me mataron ¿Uno barbadito? Ese soy yo Ahí está el link de Discord, muchachos Los que quieran entrar aquí a jugar un rato y hablar Pero hablen Pero hablen Y también está El grupo de WhatsApp Del clan Para los que quieran entrar Y jugar unas partiditas entre todos No, mira ese yo Que mentira No, le pegué el puño Solo clan o puedo jugar Dice acá O sea, en los saluditos Pregunta ¿Ya no se puede jugar con cualquier control? Sí, se puede Lo que pasa es que si no es un control original De X-Box Por decirlo así Un X-Box One O un 360 con cable Sí les va a pedir que los configuren Y todo eso Entonces, complicado Es que, en el compré Halo De Master Chief Y está Halo 2 Pero el multiplicador No sale igual que el tuyo Que puedo hacer Lo que pasa es que este no es Halo MSC Este es Halo 2 cartógrafo Entonces Es diferente Un Halo diferente ¿Quién quiere escuchar a Eric Peleando con la novia En todo el Discord? No, yo no me pide Porque está peleando Fai con la novia Lenny en el Discord Está apareciendo Pues, ¿sabes qué? Dejemos las cosas así Ya no te quiero Entonces, ¿pa' qué? Listo, ya te acepté De una Alex Ay, qué mentira Bueno, para cero tiempo Sin ver un directo Gracias, Oliver Por esa 50 estrellita Dios te bendiga ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Steven! ¡Qué mentira! ¡Hola, Jose! ¡Qué mano de pistolitos en el mapa! ¿Será descargar Discord? ¿Es difícil de usar o qué? No, es re fácil de usar el Discord, es como un WhatsApp, pero para más gente. Sí, señores, ¿cómo es? Buenas noches, es que no lo voy a jugar dos a dos. No, ahorita, no sé si sale ahorita algo o más tarde, sí, pero ahorita estamos jugando con los del clan y los que quieran integrarse por aquí, no importa el rango. Saluditos, Jun. ¿2023 con Saora qué? ¿Con Saora 6? No, mentiras, con Saora. Con Saora a Victoria. David, gracias por el like, Rubén, Leo, José. ¿Será Oscar en YouTube? ¿Va a pegarme un WSDS? No, de una, de una. Es fácil, es fácil. ¿En tu video de YouTube está todavía el descargable de Hello, Oscar, Tórafo? Sí y no, Juan, pero voy a, o sea, estoy descargando en este momento el archivo, el archivo de... 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 de Hello, Oscar, Tórafo, para volver a hacer un tutorial y volver a subir un video, o sea, un tutorial actualizado de cómo descargar el juego y todo ese tema. El padre quiere decir que eso es bueno, como esté bueno, ¿está inseguro? ¿Cómo? No lo hizo pues ayer. No pude hacerlo ayer porque no me dejaba, no me dejaba descargar el juego, pero era mi internet. Con la camiseta de... de... de cuadro. ¿Qué? De leñador, de leñador. Es que la... le di descargar el juego y me salía archivo roto, archivo roto, pero era por mi internet, me doy, ya, ya va descargando, ya va por mi internet. ¡Toma! Entonces, tranquilitos que ya les vuelvo a subir video a YouTube y de cómo... de cómo... ¿Qué? Descargar el juego y toda esa vaina. ¿Qué pasó con The Forest? ¡No ha salido! ¡No ha salido! Apenas salga lo pasamos. ¿Póngase algunas partidas en esos mapas que nadie conozca? Ahorita miramos si sí. ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién dijo yo? Uy, ve al John como mata. ¡Tome, John, por no hablar! ¡Tome! Por hablar. ¿Dónde está Andrés? Que se los va a esconderse. ¡Tome! ¡Tome! ¿Y la calvacera? Así es. Es que me prende la cámara. Voy, 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 voy. Es que... Es que... Es que... No la prendo porque estoy despeinado, pero ya me pongo la gorra y prendemos la cámara. ¡Va, va, 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 va! A ver, ¿dónde se prende la cámara? Aquí, aquí, aquí... Por acá... Acá, creo. Siempre está despeinado. Es cierto. ¡Toma! ¿Qué dice el escándalo? ¿Cómo vamos? Hola, Dani. Hola, hola, güey. Come. ¡No vamos! ¡No vamos, por favor! Espérate que estoy aquí. ¿Qué estás ahí, mi tío? Hola, Brian. Sí, no. ¡Qué de buenas, ese! No sé quién será. ¡Alo! ¡Giro, giro! Sí, sí. De buenas. Es que a Noreal se parece a la unión con la gorra. No, pero es que yo no es calvo, yo no. Bueno, vamos a colocar una que... ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Una escopadita. Una... Oiga, sí, ya no hay partidas de escopada. Vamos a colocar una de escopada por ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, bueno, aquí... Hay alguien que me está regañando por ahí a la mujer. Mi hijo me está regañando. Eso, sí, regáñelo. Eso no hace nada. Regáña al papá, que no hace nada. Voy a reír. Gracias. Papá, ¿qué haces jugando Halo? ¿Dónde está la comida? No, yo no, no. No, pero espere. Espere, que es que este no tiene... No tiene radar y qué feo así. Está horrible. Está horrible. Ahí estamos. Ahí estamos. No, pero este solo tiene... Para escopeta... Ah, bueno. Es que no, pero donde se vive hay ferias... Sí, más o menos. Lo que pasa es que el alcalde no hizo este año, pero... Y aparte, pues aquí llueve todos los días. Todos los días ha llovido. Entonces es como complicado que la gente venga ferias al pueblo. Espere. Toma. Toma. Por no hacerle la comida al hijo. Toma. Se gana. Perdido la delantera. He pasado por la delantera. Perdido la delantera. Pasado por la delantera. Muerte. Ganado la delantera. No. Y entró Michael y no habla. Y Michael, muy mal ahí. Tome por no hablar. Tome por hablar. Ah, es que... No. No estoy en discos. Ya sé, ya sé. ¿Qué se entra? ¡No! ¡Qué de buenas! Buenas. ¿Se quedó donde se hacen en la zona? No. ¡Toma! Por no entrar al discos. No. Que no. ¡Qué de buenas, Andrés! No. 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 Nací ahí No le voy a dar las palas que sube Toma Por poner a aguantar al hijo Por poner a aguantar al hijo En vez de comerse a jugar a jugar ¿Cómo hizo para cortarse el 2? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hizo para cortarse? Ah, ok, ya vi Ya entendí O sea, cuando hago así Ok, ya entendí No ¿Dónde está Romerín? ¿Qué dijo que él entraba? Que yo no sé qué El de Juan ¿Dónde está Hacían? Hacían, vea No, no, no Muy mal Muy mal Muy mal Hola Wilfredo No No, pues estamos jugando aquí con seguidores Y con los del clan Cuando estoy en la calle es que juegas con tus seguidores No Estamos jugando con los que quieran entrar a jugar Y igual estamos también ahí en Discord Para los que quieran entrar a Discord a hablar Y tirar caja No No Fernegra, es por el like Luis, Edison, Camilo, Ardey, David y Jader No 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 Vamos Vamos GG A ver esperen Aquí están las partidas de Jagger Squad Así No 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 Ese tal Romerín no cumple ni años No lo digo yo, es de Michael ¡No! No, no me dejan un segundito No, no me dejan un segundito No, no me dejan un segundito ¡Qué suerte tiene ese chino! No, no me dejan un segundito No, no me dejan un segundito ¿Cierto que sí? Como que es él y no es él Como que son de pronto No, no me dejan un segundito 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 ¿Qué hueso Erick? Volvió Yo lo tengo muteado ¿Ya dejó de pelear, puedo ir con la novia? Ya, ¿no estaba peleando con la novia? Pero que ha pasado Falta que entre el Baloo al visto Y el Maitor le entra a Baloo Bueno bueno ya voy Primero ustedes matan este Lo escuchan No 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 Parse Nuevo Junker No, que mentira Wow Wow Oh Ah, eran como 500 Ah, Cristian, no, eso solo me pasa a mi pero se me traba directo Si, creo que solo es a ti David Ah, las granadas que nunca fallan No 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 ¡Nuevo Juggernaut! ¡Nuevo Juggernaut! ¡Nuevo Juggernaut! ¡Hm! Está en el directo Wilman, es que estoy en stream Hola Hernando, ¿cómo estás? ¿Eso es mucho cuchillero? Y es la vida Estamos jugando Halo versión Kali No mentiras, no Nuevo Juggernaut Nuevo Juggernaut Nuevo Juggernaut Nuevo Juggernaut Nuevo Juggernaut Nuevo Juggernaut No, que buenas ese Andy Donde nace, que estrés Que chocha No dura aún un segundo con esa vaina hermano Nuevo Juggernaut 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 Amigo Nuevo Juggernaut Que bueno Uy hay uno que esta re lagueado El error 404 Esta muy lagueado ¿Qué? ¿Qué? Nuevo Juggerna ¿Por qué me lo dieron a mí? Nuevo Juggerna Hola Alex, ¿cómo estás? Nuevo Juggerna ¡Muerte! ¡Muerte espectacular! Nuevo Juggerna Nuevo Juggerna ¡Nuuu! ¡Nuuu! Nuevo Juggerna Nuevo Juggerna ¿Cómo es la envidia? ¿Suerte? La suerte de ser sexy ¡Qué chochas Evalu! No me digan que se escondió ¡Qué baluta niña! ¡Qué baluta niña! ¡Ahí sí me lo dieron todo borrado! ¡La suerte! ¿Qué quieren que les diga? Suerte de ser sexy No empujarlos a todos ¿Se puede cambiar equipo estando dentro de la partida? A ver Mandala ahí SS Mandala ahí ¡Rey de la colina! ¡Wiii! Scanner está hablando Erick de si jugamos versus No, pero versus ahorita ¿cómo? Si hay mucha gente Es que Erick usted Scanner lo tiene emotiva porque usted puso a pelear con la novia Ya no Ya calmo la paranoia de la novia ¿Está bien? No jodas No jodas Asicino No joder No jodas Ojo No jodas ¡No! Y casi no se muere 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 No se muere Baluu que dejé Pelear con la novia También Nooo, pero una siiii ¿Todo quién estaba peleando Erick? Con la novia Pero esas cantaletas canzonas, entonces ahí no dejaban ni escuchar el juego, me tocó silenciarlo Es que no es horario de... Nooo No, pero lleguen a esa bandera, gente ¡Bandera tomada! ¡Bandera tomada! ¡Bandera tomada! ¡No! No, pero lleguen a esa bandera, gente ¡Eso es buena! ¡Bandera tomada! ¡Hay uno en B3! ¡Hay uno en B3! ¡Hay uno en B3! No le crean ¡Bolas ganas! ¡Corre Mores! ¡Corre! ¡Jeverdon también se puede hacer! ¡No! ¡Claus! ¡No, pero! ¡Cada uno en B3! ¡Cada uno en B3! ¡Y si ahí entró el todo poderoso Mandalay! ¡Pero entré al Discord Mandalay! ¡Porque eso sí! ¡Solo es colocarla! ¡Solo es colocarla! ¡Yie! ¡Solo es colocarla! ¡Solo es colocarla! ¡Pero no se llama ahí! ¡Mandalay! ¿Con qué quedó? ¿Con ustedes? ¡Ahí les voy a Mandalay! Igual no hace nada! ¡Ven a ver! Toma Edu Calvado ¡VAMOS EQUIPO! No, pero Manly dentro para quedarse quieto No, ¿ve que dijo que esperara que está cuadrando el disco? Porque Panclara Madrear lo está diciendo ahí en el directo No, pero cubra la bandera, cubra la bandera ¡VAMOS! ¿Quién es el único SDS en mi equipo? ¡John! ¡Pero John! ¡Hable John! ¿Pero por qué no habla John y está en el disco? ¡Mate un error! ¡Mate un error! No, es un error matarar ¡Que no me escucha a vista! ¡Isss! ¡Isss! Entra por B Eso es falso, él entra por S ¡Ratonera! 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 ¡Ya no la sacan! ¡Ya no la sacan! ¡Al día se la volverán a botar! ¡Todo planeado! ¡Bueno! ¡Así es! ¡Esas dos botadas era para que ya en esta que la voy a sacar aquí! ¡Je! Balu no maté ni cuentas de Balu, está muy ciego ¡No jodlas! ¡No jodlas! ¡No jodlas! ¡Vamos equipo! ¿Quién es el que está quieto? ¿Va nadie? Yo vi alguien quieto y yo para afuera el primero Marta, 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 Marta! Marta, Marta Por patio 2, hay como 50 Vamos muchachos, mirando la bandera Que no la agarren Lleguen a ese ¿Mandarás ya entró al disco o no? Llegaron, llegaron Llegaron por la bandera La guitarra Esa mierda Esa avanza es la bandera muchachos Granaditas, granaditas al hueco muchachos Demuestren que son azules y que son del millos Esa eric es un acero Saluditos John Pero maten, maten, maten Maten primero Ay Andres Ay King ¿Qué dijo? No, yo la capturo Maten a ese No, ese error es quien Venga, y Fabián está aquí En el disco Entró Ah, ya entró Mándalai Pero no habla No, no Vamos a ver el podre No, GG Vea, usted Les apuesto que no ganan una bandera Así como están desmontados Ay ¿Cómo fue? ¡Sacando siempre! ¡Jui! ¿Ya le están pegando al primero? No 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 Muchachos Tan montados que están Y se las saque así de fácil Me parece triste ¡Ay! ¡Qué Balu tan de buenas! Balu, usted es muy de buenas ¿Qué tiene que decir al respecto? No 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 Pero Arias está quieto Me tocó sacar a Arias Chao Arias Ah no ¡Hay uno! ¡Hay una! ¡Jiji! Hay uno quieto Hay alguno quieto de ustedes Tocamos Sacar a los quietos ¡Sí! ¡Túbamos! ¡Sí! ¡Qué! ¡Sí! 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 pero es que no va a volar no va a volar que más cuentes ahí ahora en el teleport el teleport va a la bandera todo me oí que manda a la gitana de burla que quiere por favor te dije duermas seria dormir ahorita no mamá con la chancla yo creo que para nosotros lo azul es matar no la saqué ay si la saqué otra vez otra vez teleport si yo fuera Sergio hago caso dice en el enchat copia el panino el panino el panino la salta la salta la salta el panino no pero tengo 7 azules dentro de la bandera y nadie la defiende tienen huevo Hola, Balu Hola, Balu No, muchachos Maté como 5.000, por favor Eso, eso, que no la lleven de acá Ellos creen que la van a capturar así fácil ¿No, señores? ¿Quién es ese que está muriendo allá? ¿Qué cochino? ¿Qué mandalay tan puerco? ¿Mandalay no sea tan cochino? De la cara como los hombres, por lo menos ¿Qué cochino? ¿Qué cochino de mandalay? ¿No sé dónde moría? Hola, Scanner Quiero ser parte del parche, pero no soy bueno Pues es que aquí nadie es bueno El único bueno era Jorge y lo mandaron a dormir En Lucas Cano Ah, mentira Ah, no, no era Jorge, era Sergio Fue que mandaron a dormir a Sergio Ahí está el Discord Si quieres, entra, Paulita Y sacamos a alguien que no esté moviendo y juega No hay problema Qué pasó con los rojos que van montados Y no han podido ni tocar la bandera Qué decepción, muchachos, la verdad Dame, pate gallina, aquí ya la subo rápido Pate gallina Me encanta esa Tome, por lámpara Lámpara Ahí ya Ya no bajó Ahí ya Ay, Mateo Es que no viene, perdón Fue, 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 fue Les tocó entre dos, niña Sí Vean, no han tocado ni la bandera Nada, vean Vean, vean ¿Quién es Ledger, Mandalay, Eric, Balú y Andresito? Que jugadores de WCG Y no han tocado la bandera No la han tocado O sea, qué increíble Yo les voy a sacar esa bandera en 30 segundos Intenten Se cae Si mi amigo el que va al lado mío me roba la nave Si ve bandera tomada Yo fui la distracción, ¿sí? No hay Hay uno quieto Me tocó Me tocó sacar el quietico Esperen Listo, ya sacé el quieto Por si alguien más quiere entrar a jugar Madre, mi equipo va y saca la bandera solo Yo ni quiera les estoy ayudando No, no, no No, no Vean, como puso la bandera fácil No, no, no Miren, miren, miren No, no, no No, no, con uno menos, vean No, no, no Ese hechicero no estaba en el torneo de AMG Si, no Me pareció verlo a mí Sí, esa soy yo Sí Ah, sí, esa soy yo Invocado, como invocado Bien, hechicero, bien, ¿sí? Ay, Efe, me sacó No, está cargando el mapa creo, ¿no? No, me sacó Uy, sí, sacó a tres Bueno, una error Bueno, entren, entren, entren Está ahí abierto Uy, Andresito Aplica la de me sacó Para jugar con mi equipo Uy, no Muy puerco así, Andres No, casi No, papi Rojitos, rojitos ¿Quién es este chino que? Los azules siempre empiezan atacando, muchachos Y los rojos defendiendo No se entran, no se entran, muchachos Uy, qué buena Ay, es que no la puedo subir No la subí Me dieron un cachazo un segundito antes Hidra, roja Recíbeme a alguien en teleport Ya me llegó acá adentro Teleport, teleport Mandela, ¿y usted dónde está ahí? Está muerto Yo me veo muy bien Entra, Capachron Le pasé por el lado, ¿cierto? Eso toca llenar Entra uno por arriba Vamos equipo ¿Qué pasa con el hechicero? ¿Dónde están los poderes, hechicero? Muy hechicero y todo Pero yo no veo ni Kamehameha ni nada ¿Qué pasó ahí? Se nos metieron ya Otro por el frontal No le hagan el caso a Balun Ay, Mandalay Ay, Mandalay Ay, Mandalay Vamos por el río Esos hijas, muy de buenas Vamos por el río Vamos por el río Toma ¿Qué pasó? ¿Se les llevaron la bandera y no se dieron cuenta? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, y faltando 20 segundos ¿Se las capturan? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos, les voy a enseñar cómo se defiende esa bandera Echale ojo Granadas al frente los que me escuchen porque te salen como 500 de allá Hechicero, ¿no puede dejar sacar esa bandera? Acá es en el techo, hechicero Acá es en el techo Acá es en el techo Ya, ya, ya Siempre van a coger por lo menos unos dos En la bazooka otro Había ¡Hay dos adentro, hechicero! ¡Hay dos adentro, ya! ¡Hay tres adentro, hechicero! La van a sacar No, pero hechicero Pero hechicero, los puedes ¡Ay, no! ¡Fuck! Están muertos, dos muertos más No, ojo de puta Qué mal es pa' dormir ¡Malo! ¡Pues, pides, 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 pides! ¡Pues, pides, 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 pides! ¡Pues, pides, pides! Pides, 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 pides Erick, mate, mate No, marica, la llevaron No, 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 no Salga ahí de bala, salga ahí de bala que yo hice tiempo Salga a volear bala al frente, chisero Que de ahí no se la llevan, de ahí no se la llevan La va a coger, no, que chocha Vamos, vamos, vamos Al frente, al frente, sale el portón grande Ya, el portón grande ya No dejen de disputar, clan La cogieron, chisero Siempre que veo está muerto, pero ¿qué pasa, chisero? Este es el único que me habla, pero siempre lo matan No, no, quedan 30 segundos Vamos, equipo, vamos Granadas al frente cuando salgan La van a coger ya No, que chocha todo lo que la avanzó Métanse a la bala, métanse a la bala para que salgan afuera Está adentro Está adentro Ojo la, ojo la subita La subita es nuestra, toca meternos, toca estar cerca Entren, entren Son como 50 Ah, sí, le han presado como contra 10 Queda uno, queda uno adentro, queda uno adentro Volé granadas, sincero, volé granadas Volé granadas Volé granadas para los lados Por arriba, por arriba ¡No va a coger! ¡No, matanle ahí, es un sapo! ¡No! ¡No! ¡Cómo me matan! ¡No! 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 No, 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 no Maltebuenas, de todos los que habían me pegó a mí ¡No! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Riffle! ¡Voy por el nightfall! ¡Vos se nos meten por ahí! Que sea rapidito, vamos a ponerlos a sufrir ¡Están ahora de todo ya! ¡Qué chocas, Evalu! ¡Ay, me llegaron atrás! ¡Mira, Franco! Hay uno quieto a nuestro equipo, hay uno quieto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el quieto? Se llama Hernando Hashimoto ¡Hashimoto! Listo, ya lo saco, ya lo saco ¡No, no, no! Es Hernando, Hernando Hernando, quieto, Hernando ¿Cuál? ¿Hernando? Ah, ok, Hernando023, ¿no? ¿La bandera? ¿La bandera? Yo mate a dos Listo, ya va para afuera, Hernando023 ¿Ya ves que les entra? ¡Vamos, equipo! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tenemos la bandera, tenemos la bandera Bien, bien, bien ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Mandalay debe estar escondido en la esquina No lo conocía, daño Por patio, por patio, por patio Hay uno arriba, arriba rojo Arriba rojo Life, chico ¡Estamos, equipo! ¡iguaso! ¡Hila! No lo deseas No es importante Como loca ¡Bien equipo! ¡Bien! Ahí hay un cupo disponible para que quieran entrar a jugar. Vean, nosotros también tenemos uno quieto. ¡John, vean! ¡John está quieto! ¡Ah, no, ya no! ¡Ya lo maté! ¡Andrecito más de malo! ¡Está apuntando a la Sniper en la Sniper! ¡Ah, pero todo yo! ¡No la saca y es culpa mía! ¡Yii! ¡Casi la subo este huevo! ¡Ay! ¡Baloo pisando las granadas! ¡No, Baloo! ¡No! 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 ¡No, Baloo! ¡La va a coger! ¡La va a coger! ¡Ese chino es muy de buenas! ¡Qué de buenas! ¡John, John, John! ¡Apunta a la bandera con la loquete! Neme 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 está quieto Neme Neme me escucha Encima de nuestro techo hay una rata Esa escapacita Nooo No mierda La coge la coge la coge ya Dispara al frente Dispara al frente Hágale que ya dejas La nada al frente también Hay una en el over Nooo Me mataron son 30 segundos equipo Que no la toquen hechicero Granada y No muy de buenas Todo lo que le avanzó No Entren 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 Nooo Nooo Más de buenas Casi la pechean otra vez Ahí Así golpea y sale Uy este mapa Este mapa es bueno Ya se vio que en los chiquitos les llevamos ventaja Vamos a ver si en los grandes tienen más Más estrategia No 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 Déjamela déjamela porfa Gracias Top I love you Saluditos Nichansen Mira Class Que buenas Ahí esta la pres Hasta la pres Ahí esta el recléias por ahí Eso es Dispara al frente con eso Cúrame, cúrame Calmado, calmado Eso fue facilito, vea Facilito ¡Triple muerte! ¡Porque lleguen! Eso está más capturado que... Banderas, vacasas, 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 vacas, vacas Defensa ¿Quién entró? ¡Oh! ¡Hágalo, cuádalo, cuádalo! ¡Ah! Que de bueno ¿Hay cupo para un amigo para mí? Entre, OneShot Entre que yo le armo el cupo Hay... De hecho hay un cupo Pero le tocaría a usted entrar a los rojos, OneShot Y que su amigo entre a los azules Espera, ¿hay alguien de ustedes quieto, muchachos? ¿De los rojos hay alguien quieto? Erick Erick está quieto Erick no Es que Erick debe estar jugada peleando A ver Lo saco y que si hay algo ahorita dentro, listo Entre, One Es más, entren los dos al rojo ¡Qué hijo de madre! Que entre usted y su amigo al rojo, One A que sea más difícil Estamos en el Discord Ahí estaba fijado si quieren entrar, OneShot A un rato Por costillita la... Las pa ¡Ni-ni-ni-ni-ni, ma! Hola, acá son tres Venga Este... ¿Uchiha está aquí en el Discord o no? Deberían entrar al Discord Ahí va Ahí va Equipo azul entren al Discord Está en el stream Ahí está Bueno, sí, qué horror con Matanza, qué tal Bueno, ya entró Wancho, ahora sí necesito que hable Hechicero Todo lo que vea porque ya se puso duro esto ¡Atrá! No, pero Yo nunca recuerdo que ya no tengo que bajar de acá No importa, ahora sí John, 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 ¿me escuchas? Acá se leen tres huesos con defendidos Por el front, por front, por front Escanor, hace rato, hace rato estoy viendo a Neme que está quieto Yo también, ¿cierto? De mi equipo Sí Bueno, lo voy a sacar Si a ver que entre el Eri ¡Me pego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién se monta aquí en el carro? Otro, otro que dispare Eso, 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 vayan, se lanza Mierda, se volcó el carro Mi equipo es un chiste Mi equipo es un chiste ¿Y si tenías olas? No No, me quitaron el as No, se llevan en tus niñas El Uchiha, el Uchiha de mi equipo estaba moviéndose Y ahorita ya no ¿Será que va a entrar a Discord o no va a jugar más? Ojalá sea lo primero Me sacó el juego Qué raro Hola, Johan Yo lo veo acá Bueno, es que ustedes son nueve ¿Qué? Eric, pásese al azul si me escucha Es que ya entró Wancho y su amigo A ver, remen a Eric Costillitas Costillitas van como tres Tira uno nomás Mierda, viene uno con nave No, se le cayó a Uchiha Qué desmalo ¿Es usted? ¿Es usted, Jordan? Entre, entre de nuevo No No, y él estaba jugando bien ¿Cómo fue, Mandalay? ¿Cómo fue? ¿Empieza disparando y corre? ¡Y! Jodercito Yo pensé que se había corrido Es prendiente que lo voy a sacar Es prendiente que lo voy a sacar Chito, no hay que nos escuchan Ellos están aquí ¡No! ¡Echidero! ¿Qué pasó ahí? ¡Hace que trachamos de aquí una cabeza! ¡No! ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué pasó? Están aquí No, bachitero Muy mal, Eric Vea, si ve, ya se puso complicada Ya le sentó allá a One y el compa Y... Bueno, no importa Tocó sacar el modos de allí Ultra Instinto Entre, entre ¿De nuevo qué estás ocupo? Joan, en re Joan, en re Venga, Eric Usted dispare al frente Todos disparen al frente Todos disparen solo al frente No es más Uy, no, no Más de que se vino Y con esa presidencia ahí Facilito 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 Bueno, pero este DNM entra Volvió a entrar Y a volverse a quedar quieto No lo entiendo Entré Pero entré a moverse, Joan La vas a sacar La vas a sacar La vas a sacar Vino al catearles Entré a moverse Y a robarla ¿Por qué? Disputada Bandera disputada Están cerca La van a agarrar Siempre que diga disputada Es que están cerca Disparen al frente Salgan a dar bala Al frente nomás Wanchet está Wanchet está En rocket Aléjense un poquito De la vas, muchachos ¡Qué chocas, Evalu! Salgan, salgan de la vas Un poquito Aléjense de la vas Para que no No hagan la Facilito El mando a la idea Ese sí es facilito 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 Entra, entra Edwin Entra, entra Que yo te doy el cupo Si era su chija Entra, entra Ahí tú estabas Yo te doy el cupo Edwin, no pasa nada Yo te saco Eres su chija, ¿sí? Sí Sí, ya te doy el cupo Espera, espera Es que creo que Primero sacó A Neme Listo, ya puedes entrar O chijija O chijija Vean, si ve con guanchito Y no estamos así tampoco Ay, 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 ay Es más, vamos todos arriba ¿Qué pasó ahí? Vean ese equipo tan montado De los rojos ¿Qué pasa ahí? A ver, voy a silenciar a Edwin Ya me regañaron Ya me regañaron ¿Ya para qué? Ya perdí un matrimonio Un hermoso matrimonio Un hermoso matrimonio De ocho días Vamos, chijija Usted sabe Acá la tintintine Y el charingano Y listo Ganamos esta vaina ¿Qué pasa? Amaterats Aquí me sacaron Dice Pablo No, es que cuando se queda así Se les A veces saca a la gente Ahorita sacó a Andresito Y a otros dos ¿No, Andres? Uy, a Neme A Escarlo A Escarlo ¿Me sacó a mí? Sí Ay, ¿Enseguro? No Sí, marica No Lo sacaron a este perro De los hatos Hola, Edwin ¿Qué color es que era yo? Azul, ¿no? Azul, quizás Cierro y abro rápido ¿Dónde está el as? ¿Dónde está el as ya? ¿Dónde está el as ya? Ya estoy entrando Estoy entrando ¿Uchija sí puedo entrar? Sí, yo entré Entonces, bolé Ráfaga Y con hechicero Porque yo no estoy No van a dejar Mejor dicho Vaya, saquen esa bandera Ya Uy, ¿Dónde está el as? Eh, Escarlo Ojo que ¿Dónde está el as, marica? Ni siquiera ha entrado Y un chico también Un chico Van por ventanas rojas Por ventanas rojas Están ahí Estamos atacando, ¿no? Claro, o qué, va No, marica Onde está el as, bailando En la de No, no, ya, ya, ya Aquí andamos Aquí andamos Dice Michael que ya entró listo Aquí inventan a Zulay 2 No, hay uno quieto Si este no se mueve, lo sacamos Sí, 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 ya lo vi Pero estamos defendiendo No importa que se metan Es uno menos que defiende allá Debe ser Mandalay El que se metió Siempre, raro Está ahí filtrado Rojos Tiene una base ya La bandera ya No le crean No, hechicero Muy buena, weón Casi Es que cuando es bandera Uno no puede matar Pero es que ellos Estaban en el disco, Eddie Como va a decir Ay, de verdad Balú no escuche No escuche Balú no escuche Ah, pala Que está Balú Ya me dio y me parió Yo perro Yo perro Se va a tomar Buena, buena, buena Acá la sub... Ay, no saben hacer subita acá A ver Hechicero Yo sé 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 Vamos, vamos Que sale una bandera Listo Bandera, bandera Bien Ya está abajo Ya está abajo La subita La subita La subita La subita es acercarse Lo más posible a la bandera Hechicero y Uchiha ¿Listo? No, andale Muy fácil Pero porque va por largo Es por corto Siempre se mete por corto ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Andale Nervios Muy fácil Es agranar Yo tocó como 5 veces Vamos equipo Vamos Es sincero Yuchiha Vamos a ganar el rifle de az Tenemos que pelear el rifle de az ¿Dónde sale el rifle de az? Aquí al frente arriba Subiendo el ascensor Las dos corrientes Por el az Obvio No hay que ganar uno al az No se meten como por dos minutos ¡Ya subieron el az! Ya tienen el az Ya van por el az Ya van por el az Lo tiene Balu Está a tiro Que hecho Lo salvaron Vale, uno Corre por mi vida Ahí en mi esquivó La de sniper Aquí estamos defendiendo No salgan tanto de la base ¿Listo? Los ocho aquí metiditos De verdad que esta bandera No la sacan ¡Por corto ya! ¡Debajo nuestra base! ¡Ay, me atiro! Ya lo maté Uy Me quedo por ventana Me quedaron el az Todos están ahí No, lo hubiera traído para la base Esténos por ventanas Esténos por ventanas Conmigo Hay dos por ventanas Sí, sí, sí Hay dos ahí Tengo ole Tengo ole Tengo muerte Tengo a Mary Tengo a Mary Nada, paila Llegó Tyrone Tío En ventana, en ventana de nosotros hay uno, ahí Uchiha Buena, buena, buena Uchiha, Uchiha, por ventana hay dos Estoy con usted, perro, estoy con usted, listo Aguante, devolvese, 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 metase, metase, metase Metase, 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 metase La apoyo, la apoyo, perro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Karen? ¿Esconde? Cuida aquí, perro, Uchiha, cuida acá Por rojo hay uno, Uchiha, por rojo No importa, no importa que tengan No importa que tengan el asa ya en la base de ellos No importa que tengan el asa ya de ellos Pierden tiempo porque tienen que ir dentro de la bandera Ahí va Lu Uchiha, con usted hay uno Por rojo, Uchiha, por rojo Suede, 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 suede Hay uno ahí, está tiró, está tiró Está tiró, está tiró Ay, qué mentira, estaba tiró No, no, marica, hay uno ahí, hay dos, aquí hay dos Llegó, mándala ahí, llegó, mándala ahí Llegó, mándala ahí también, marica, apoyado Ándala ahí en ventana Marica, por ventana hay uno Corto, 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 se metió uno Eso es corto, hechicero, lo que usted está viendo ahí Eso es corto, ¿Listo? Hola, Romerín 30 segundos, ya no la sacan Ya no la sacan Ni con las esferas del dragón Uchiha, Balun, qué Está risa, no todo Eso es mía, eso es mía Eso es mía Van a hacer subita Muerto, 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 muerto En corto, en corto hay dos En corto hay dos, se metió uno por corto ya En corto hay dos En corto hay dos El largo, el largo, el largo, el largo invisible ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! Romerín, vas a entrar y hay un cupón en los rojos ¡Es que no va para el final! ¡No! ¡El final! ¡Uy! Vamos a sacar a ese, muchachos ¡Ya tengo 10 muertos! ¡Paráuelos! ¡Ya llegaron con el A por nuestra base! No importa, no importa que sea en nuestra base, nosotros tenemos que ir a sacarla, ese pierde tiempo allá. De ir allá. ¡Qué chocha! Cómo lo salvan. No lo es muy déjole. Déjame coger las armas. Ahí tú vienen dos. Estoy igual, estoy igual, estoy igual. Mateo, 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 mateo. No estoy en base, en base, ¿no? No estoy en base, ¿no? No estoy en base, ¿no? Ahí uno por abajo. Me he rentado en treta, eso. Qué putado, me he pegado duro, maldita. ¡Ay, qué lindo! ¡La saqué! ¡Ay, me llegó arriba, hueón otro! Están adictivos. ¡Arriba, arriba! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Manu! 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 Aquí van corto. Están escaridos en la... Sí, ahí están cortos, están cortos. ¡Vamos, vamos! ¡Sola bandera! ¡Sola bandera! ¡Sola bandera! ¡Italia! Ópera bueno. ¡Minuto, mandala ahí! Están corto, están corto. Se lo metieron, se lo metieron por corto, por corto, por corto. Aparte no sale gente de la bandera, por nada más. No, quien la corrió la devolvió más, huevo. Lávanse, 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 lávanse. Ah, chiste, al otro lado. El gato, ¿qué? Tengo doble, tengo doble, Martialone. Capturen. Listo, ya. Bien. Hace falta uno en rojo, eh, los que quieran ahí jugar, les hace falta uno en rojo. Me supieron bloquear hoy. Qué horror. No me... ok, ya. Ya, esta bandera se saca por el baño que se saca, bueno, o sea, por el baño de la derecha. No la van a sacar por el otro lado, si no, queda complicado. No, bueno. Tienen press ya. Ya, mate, ya mate. Tiene la press. De cómo harán los Union, rey. No. Hay hermano. Así que está bien, cualquier. No hay, ni. Hay asimilantes. Dale, 식ale, cabrina con doble. Vamos a ver por el otro lado, la que la cobió Se van a meter por baño Por arriba Uy, cielo, es una porquería agachado Vale la pena No, es que la sacaron por donde no era, es muy difícil después llevarla No, porque la sacaron, porque la sacaron por ese lado, por la derecha luego Si Por los baños Hay uno en la roca y One está empurrado en la sniper, One está empurrado en la sniper No, no la roca No, no la roca No, no la roca No, no la toque No, 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 si están haciendo subita no se devuelve Lleguen, lleguen, lleguen No, no la roca No, no la roca No, no la roca Yo estoy haciendo subita, yo estoy haciendo subita Lleguen, lleguen, lleguen Enroda, enroda hay uno, rueda abajo Lleguen que yo estoy haciendo subita No, me mataron, mentira, me mataron la subita Lleguen, 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 lleguen Medical Lleguen, lleguen, lleguen a la subita acérquense Mica Luz, Mica Luz Debetta Lleguen a la subita ¡Acerquese! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Pero ven y por allá! ¡No maricas! ¡Está en ese hueco! ¡Uy no se ve lejos! ¡Juega el carro! ¡Juega el carro! ¡Juega el carro! ¡Yo la toqué! ¡A la acerqué! ¡Ya vienen las nubitas! ¡Ahí llegó alguien! ¡Lleguen! ¡No llen a Mari! ¡Pero Uchiha! ¡Pero Uchiha! ¡Enrede! ¡Enrede! ¡No maricas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo lleguen a la súbita! ¡Para que no se... no se acabe! ¡Puanchete pa' tiro! ¡Puanchete pa' tiro con el Néstor! ¡Suban! ¡Suban! ¡Y den rifle para que... para que... para ir matando! ¡No! ¡Pero suban! ¡Lleguen a la súbita! ¡No! ¡Que chocha! ¡Lleguen a la súbita! ¡Quieto ahí Paul! ¡Paul ahí está haciendo súbita! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Gracias! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Aquí tiene el Néstor! ¡Llégame la! ¡Llégame la! ¡Llégame la! ¡Llégame la! ¡Llégame la! ¡Pero qué están haciendo! ¡No! ¡Cuál! ¡No! la capturamos en plena subita escuchen como les explico este es el baño que se saca este es el baño que se saca y el de la derecha es el baño que no se saca bueno, se llaman así, esos son los cals tiraron con nadie se lo metieron ya se lo metieron ya venga para acá tienen las dos sniper pendientes se tienen las dos sniper pero ahora tiene una ya hay una arriba ya hay una arriba está en tiro no, Juan se tiene las sniper no importa, no importa estamos defendiendo mate uno en el baño que no se saca uchiha, uchiha cubre este baño hay pendiente solo de ese baño que ese es el baño que se saca la bandera por ahí llega el mal la saco ahí hay otro me mató me mató por el baño que no se saca por el baño que no se saca arriba, arriba arriba, arriba ahí uno ah, no, aquí vamos arriba, arriba arriba, arriba esta pista no va a hacer ningún recambre ni importa ahí va perdiendo hay que buena mandala hay que buena atrás mío no se que hace ahí la va a coger ya granada la va a coger ya granada la coger ya no, se la llevo por el baño que se saca está en el baño que se saca muerto, muerto, muerto es la bandera no, mandala, es muy fácil la bandera avancen, avancen, avancen no ya, qué hora, marito bueno es que están todos en la bandera vamos, vamos lleguen, lleguen, lleguen métanse la base métanse la base para que los pongan a nacer lejos puta no, quede buena la van a poner la van a poner no está muy fácil, Scano no, quede buena ay, marica si la ha capturado más rápido que nosotros vamos, vamos, vamos no, Scano, no la veta ¿qué? ¿quién me está manejando? ¿se da serio? guarda muy fácil, mandala métanse, métanse métanse ya la deje ahí en el baño que se saca sáquenla por ahí ¿listo? tienen las sniper, marica ¿dónde tienen las? ¿dónde tienen las? ¿dónde tienen las? ¿dónde tienen las? ¿dónde? ya, por lo de cañe ¿dónde está? ¡qué chocha! bien, 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 bien coja bandera, coja bandera coja bandera no, no alcancen ahorita no toqué pero no canto yo la sniper está la sniper mata el omi, mata el omi espalda, espalda suya está la sniper está la sniper ¡desde la sniper! la tiro ¡alga! ¡alga, al sniper! ¡alga, vaya, vaya! va a matar la sniper Tienes ganas, ando Ojo bandera, ojo bandera Solo bandera Marica, hay una sniper ¿Quién tiene la sniper? ¿Quién la tienen? No hay una, no hay una Yo soy para uno, yo soy para uno Ahí lo ayudo, hechicero La avance, la avance La avance, la avance, la avance Cúrame, 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 Ferro No, me mataron, Cúrame, Cúrame Bueno, pero bueno, pero bueno Eh, eh, eh Eh, llegaron con carro, llegaron con carro Ojo que llegaron con carro Ay, que chino tanque Granadas al carro, granadas al carro O si no, no la deja capturar Ok, nosotros la sacamos más fácil Más fácil se sacamos No, pa donde la mando No, pa donde la mando Reboto esa mierda Ah, donde la tiene parte de carro Bien, 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 bien Que no la capturen Que no la capturen, que no la capturen Y ganamos Que siempre les llegaban Llegaron con nadie, llegaron con nadie Llegaron con nadie, llegaron con nadie No, me voy a jugar el mandalán No, me voy a jugar el mandalán Jajajajaja Que asomarcas Uy, el sniper Otra bella, otra bella Por muralla No, me voy a jugar el disparo Que estén como loco Perdón Es oscura Miren, en el general escurren Con el guiester con el guiester ahí No lo vi Y la vi a Gon Si, lo vieron? No, pa, va Aquí del LL me llego un chavo No, es de aquí Y Goncho están en 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 visibilidades ahí por rocker hay una, por rocker hay uno, y cuancho esta por invisibilidad la saco ojo que en invisibilidad hay dos muerto uno muerto uno muerto uno por el baño que no es acá arriba por el baño que se saca se metió uno muerto? no marito la que me va a sacar la avanzaron mucho marito ese chiseo no ya estan en subita nooo tienen PRI me mataron lleguen a la bandera si si vamos avancemos yo no lo estoy mostrando no ya la avanzaron nooo esa grana no y este mapa que se le hizo una tortura bueno yo los dejo estuvo buen escalón todo bien muchachos haganle haganle papi yi 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 que sea balu no 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 Suba, ¿no? Como si acaso Que a Rosena no me quiere ya Ya no me quiere Por abajo, por abajo, por abajo ¿Cabe? ¿Por qué corre? Ven, suba y le creo Sí Cúrame, chicos Cúrame No, 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 no Quedan 10 segundos ¿Qué pasa? El calechiba del calechiba La subita es la subita, muchachos La subita es la subita Se manda el aire ¿Cut? ¿Ya pasó? Ya El poder de las piernas Se llevaron el as, no? La tenía igual ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo sacó por atrás! ¡Lo sacó por atrás! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Hay gente de buenas y luego estaba Lumi ... ... Erick, no se deje controlar ... 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 ¿Vas que sea el serio? ¡Ese Andresito! ¿Qué asco Andresito agachado? ¿Qué asco ese Andresito marica? ¿Qué asco? ¿Qué asco Andresito? ¿Qué asco Andresito? ¿Está poniendo huevos? Venga Magalé, disparado ¡Está aquí lo coro no me dais! ¿Qué asco Andresito agachado? ¿Qué asco Andresito agachado? Sí ¡Oh, es que esto se la celifica! ah es caro los tres hombres y bueno mucha banderita ya vamos a jugar otra otra cosita a ver que jugamos a ver aquí hay un bola loca venga venga un equipo pero bueno pero nivelado que habla que se arme ahí la bancera hola Carla carlo 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 como estas que saludes de mandalay a ver prenderás maestro obvio quien dijo miedo carlo 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 caderno 商 tenes muertes súbitas tiene cerca de la bandera El tiempo queda detenido en 5 segundos y no avanza Ay me traiciona Me traiciona Están todos en arnike Ay mandala Te paso que me pegue Me traiciona Ay mandala Me traiciona Es que Wanchet estaba quieto con Wanchet moviendose Si Sniperias Uy hermoso Ay me traiciona Sniperias O jugamos una Pero en que mapa, en este o en este Están ambos ambos, no cambio Ay me traiciona Ay me traiciona Ay me traiciona Si Shhh Ay mandala Un saludo No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Colina? Es que Colina no se... Perdón, 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 perdón Venga, Scanner, si me quedo quieto, me voy a sacar Todo bien, un momentico, dame un minuto Sacar a él Estrella de mar, ¿qué es esto? Ay, no Carreras, esta era chave, a ver Carreras, camaritas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero es SWAT ¿Bomba distrito? No sé, güey No sé, güey ¿Bomba distrito? No sé, güey ¿Bomba distrito? Bueno, yo creo que este ya es mi último Bueno, yo creo que este ya es mi último ¡Nueve vidas restantes! ¡Por vidas! ¡Por vidas! ¡Por vidas! ¡Ya me sacaron tanto de rato! ¡Nueve vidas! ¡Cámonos! ¡Aquí, Pau! ¡Ah, qué buena! ¡Ya! ¡Nueve vidas! ¡Nueve vidas! ¡Nueve vidas! ¡Nueve vidas! ¡Qué bien! ¡Ganamos la delantera! ¡Nueve vidas! Me sacaron dice Eric, no nadie lo sacó Algo para mí, ya ahorita alejo el mío, pero en el que ya me voy, termino este y me voy No, Alun se quedó sin vida ¿Qué ha pasado? Alun se quedó sin vida Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No, 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 no Queda el campero del Mandalay Queda, ah no, está vivo todavía Me quedaba una, me quedaba No, le queda No, 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 no No, y esta vivo juvenal que no sabe como cambiar un arma Ya llevamos dos horas y sigue jugando Eric Va más bien reconciliese con su novia No, pero no Vale huevos Tal novia se, Eric, que duran dos días Pero lo que hago, me utiliza, me botan Me utiliza Me interesa eso Le quitan la plata y lo botan, Eric, no Así no se puede cambiar Ocugen de esos guardaditos Baila Pero bueno Deportas es que saló Y en el año de conoce como Ese builder y estos se han cruzado Listo, va Uy, vaya Vale, bueno Tiene sequía para el verso ¿Balú se queda? ¿Está mal uno? Yo los dejo Yo los dejo Ahí armamos otra jugarreta Yo creo que para mañana Que fin de semana ¿Listo? Vale, es que estoy bien A ver, a ver Y a la gente del directo también Ahí los dejo Ya viene siendo hora Ya voy a comer Así que Estuvo chévere el directo Me gustan estas integraciones Y recuerden que Que cualquier persona puede entrar a jugar Los que quieran jugar ahí Son todos bienvenidos Nos vemos mañana Se les quiere, se les quiere Ahí los mando con el one shot ¿Listo? Díganle que van de parte del canal Apoyen, lo dejen una manita arriba Compartan, etc, etc Ahí nos vemos Bueno, vamos a ver Vamos a ver